y a esta afición principalmente siempre le he profesado un gran cariño hoy no dejaron de alentar pero tampoco dejan de alentar cuando el resultado no es bueno el comportamiento de esta afición siempre es ejemplar, hoy no fue la excepción y simple y sencillamente lo que expresé el día de mi presentación lo único que podemos garantizar es trabajo, incesante trabajo después normalmente cuando no dejas de trabajar y este equipo no deja de trabajar nunca los resultados te acompañan, esperemos que podamos seguir por esa línea pero nunca vamos a bajar los brazos y nunca vamos a dejar de trabajar para estar a la altura de lo que representa vestir esta camiseta ¿Habrá alguna petición de tu parte o así lo pondrás sobre la mesa de reforzar alguna parte de tu equipo o de que un elemento más pueda llegar por la salida de Dani? Es que no lo tengo claro en este momento, la realidad es que correspondía planear el partido jugarlo, ya lo hicimos y ya vendrá el arranque de la semana mañana y entonces nos sentaremos para de forma conjunta tomar la mejor decisión para la institución Los Pumas, pero ni tú Rafa Puente esperabas este resultado, ni tú un 4-1 y siendo sinceros no, o sea por el potencial que tiene el León el León que se ha instalado en ser uno siempre de los 5 mejores equipos en cada torneo jugando, desplegando un buen fútbol ahora con la dirección técnica del Arcamón que tanto éxito tuvo en Puebla que con menos hizo más el arranque que tuvo León que fue estorometedor jugando de local perdía un 1-0 con el CAC y le dio la vuelta esperaba un resultado así, ¿no? tan diferente, ¿no? la confianza en que Pumas iba a hacer un buen partido, sí y hubo una serie de ajustes que le vinieron bien, ¿no? al equipo y tuvo buena actitud desde el arranque No, para mí fue contundente el segundo gol es un golazo del centro cruzado y después el cabezazo dio claro, y el tercer gol creo que colectivamente tocaron muy bien la pelota y el otro aprovechando un error en la salida de León en la cuarta anotación, ¿no? entonces también como parte de esa presión que le gusta hacer Alta Rafa que a lo mejor acá espera un poquito adelante del medio campo desde ahí ganaron la pelota pero hay una mejor presión que ejercen que no ejercían desde hace híjole, ni desde Patiño antes todavía mucho a ver cuando pierden el balón ese equipo no solamente prioriza el balón prioriza el balón en la medida de lo posible fue más no más conservador pero sí fue más trató de ser más equilibrado de esa parte bueno, es que se había comido tres antes claro, claro la presión que hace cuando pierde el balón en media cancha eso no lo hacían antes no lo hacían desde hace los diez torneos perdían el balón y se desentendían del balón hoy pierden el balón y checan cómo cayeron los goles ante la pérdida presionan terminan las jugadas manejan bien distintos tipos de altura en todo el terreno de juego por supuesto reducen cuando el equipo rival está atacando reducen mejor los espacios eso no lo hacía Lilini no lo hacía con Lilini no sabían salir jugando no ganaban los rebotes y llegaron a final esto es y no la ganaron llegaron a final llegaron a otra final y fueron y permitieron que la MLS fuera al mundial de clubes así jugando terriblemente o sea que demerita lo de Rafa Puente ahí está ahí está ahí está demeritando lo de Rafa Puente no estoy demeritando qué barbaridad lo que estoy diciendo es que me extraña no le reconoces nada no le reconozco todo que ha hecho mejor ahora el equipo juega bien hoy lo vimos el equipo juega bien pero de otra manera también obtenían los resultados lo acabamos de ver clausura 20-22 empezó igual ok bolilini ya hoy bolilini ya hoy Rafa Puente no vas a decir nada tiene el mismo número de victorias ahora de Vineno espérame qué me puedes decir de Vineno que el torneo el año pasado fue el toleador número 19 de todo el planeta el número 19 qué me vas a decir ahora el top 5 es mejor que el top 19 no sirve Vineno es un buen delantero hace goles hace goles si te has fijado bien si has interpretado y leído bien porque el torneo el año pasado yo lo vivía haciendo muchos goles con distintas alturas de la cancha no Vineno era terrible es un buen delantero es un buen delantero que bien dirigido como colilini y ahora con Rafa hoy Rafa ha potenciado a jugadores que Vineno podía potenciar hoy hoy a Rafael Puente tiene dos victorias en tres partidos el niño es para todo el número de victorias del semestre anterior de Pumas y el arranque que tuvo hace un año con el mismito arranque ahora acá el tema va a pasar este primero cuando le hacían la pregunta si va a venir alguien más para sustituir a Dani Alves que no lo tenía claro en el entendido de que Dani Alves pesó poco y nada pero si pero Pietra como lo defendía pero si tienes ese espacio Pietra como defendía a Dani Alves que decías que iba a funcionar tienes que traer un jugador que potencia un jugador que potencia el equipo esto es lo otro la victoria tiene el mérito porque había sido ante un rival es un rival que se armó bien además del técnico que es capaz que había ganado en su presentación en la segunda fecha y que bueno siempre le ha competido a Pumas y le termina pasando por encima ahora la cuestión va a ser que tanto se van a replicar este tipo de actuaciones sobre todo en Ciudad Universitaria que ese es otro punto importante a ser primero tiene a Tijuana a ser de Ciudad Universitaria su fortaleza esa es la verdad que Pumas en algún momento con Lirín la dejó de y sacar los resultados de visita priorizando defenderse bien no volverse loco estoy de acuerdo pero si tú juegas 7-8 partidos de local con esos prácticamente 7-8 partidos de local si los ganas todos y los puntitos que puedas sacar afuera ¿estás metido? la pregunta yo creo que si tiene el potencial en dirección técnica y en plantel si ahorita es en lugar 4 como para mantenerse ahí entre el 1 y el 8 Rafael Puente hoy todos los detractores de Rafa Puente Jr incluyendo los aficionados deberían de pedirle perdón a tu hijo ah perdón ¿por qué? sabes que están en su derecho ¿no? de tomar las cosas como quieran yo digo que la crítica si ha sido desmedida exagerada despedida perdón aquí lo importante es que Rafa se dedique a lo suyo a tratar de plasmar en el equipo en la idea de los jugadores los conocimientos que tiene junto con su cuerpo técnico sé que están trabajando muy bien sé que porque lo sé perfectamente no solo por el hecho de que sea mi hijo pero con eso tengo todavía mucho más facilidad para penetrar en la figura en la forma de ser de Rafa y saber qué tan bien preparado está y la realidad es que está preparado entonces él lo que tiene que hacer es trabajar trabajar hace rato hace rato que decías del tema del Potro Gutiérrez él tiene que trabajar y conseguir resultados y en la medida que Rafa Puente empiece a tener resultados de acuerdo a su trabajo entonces a callar los detractores de Rafa Puente entre ellos los aficionados deberían pedirle perdón incarse arrodillarse y pedirle perdón faltan faltan 14 partidos ah dudas no no es que dudas faltan 14 partidos tú no puedes cobrar factura cuando todavía el trabajo no está terminado tú cobras adelante no hay que un anticipo bueno sí pero no no para como para ofrecer disculpas tu nivel de exageración es tal que pide salida de técnicos cuando van tres fechas y hablas de crisis y entonces quieres hasta que le pidan perdón a Rafa cuando van tres jornadas creo que ha sido exagerada la crítica para Rafa pero eso pero eso es toda mala leche y eso está para que lo analicemos nosotros Rafa no tiene ni que pelar eso hombre él está trabajando y que me haga caso dedicarse a lo suyo pero tú ahorita acabaste demeritarlo al exaltarlo de Lilini al exaltarlo de Lilini es que también Lilini hizo un buen trabajo con los jugadores no lo puedes hacer muy bueno el torneo pasado fue un desastre sí lo hizo muy bueno te advirtió que la MLS fuera el Mundial de Calos ¿por qué no te paras y le das un beso en la mano a Rafa? el decálogo eso es lo que te falta nada más no, gracias la primera temporada de Lilini obviamente la firmaría Rafa claro llegas a la final llegar a la final la de suerte esa temporada fue de suerte bien argumentada la de suerte esa la tengo bien argumentada no puedes tener para llegar a una final pues si los tuvo si hubo un campeonato que es irregular es inconsistente es muy difícil y cuando la decisión dependió de Lilini puso Talavera que no estaba y quitó Julio González y ahí perdió entre otras cosas pausa Adriana pausa conséntrese señor que no me dejan escuchar al productor se me pone nervioso si estás nervioso ustedes son los que tartamudean menos que ya a su edad tengan Parkinson los dos ¿verdad? Adriana Maldonado con el reporte porque ya después de los 50 es el otro el que se olvida es el otro saludos Alvarito feliz inicio de semana les tenemos información de los Pumas de la UNAM y es que después de toda la tormenta comienza la calma en esta institución atrás quieren dejar ya la salida de Dani Alves quien fue acusado por una presunta agresión sexual en España y los jugadores cuerpo técnico y plantel completo quieren enfocarse de lleno a lo que es este torneo clausura 2023 este domingo ya dieron un golpe de autoridad en casa ante su afición venciendo a la Fiera del León y quieren continuar bajo ese ritmo en lo que viene de este campeonato y hoy no hubo pausa hubo entrenamiento en las instalaciones de cantera es semana corta para este equipo ya que el jueves estarán viajando a Tijuana y el viernes se enfrentarán a los Xolos allá en la frontera bueno pues trabajo regenerativo para los jugadores que vieron actividad en este partido ante la Fiera y al finalizar la práctica por supuesto ya una charla entre el cuerpo técnico y la directiva han escuchado la petición de Rafael Puente del Río una de las posibilidades que pueden incorporar sería en la delantera o en la línea defensiva en eso se estarán enfocando el cuerpo técnico y la directiva y todavía tienen varios días para estar planeando lo que sería este quinto refuerzo para el equipo de los Pumas